Desde el auditorio Osvaldo Ramos Soto de la Facultad de Odontología, me encuentro con la doctora Lourdes Murcia de Canadá de esta facultad y también con la señora Zagra Cano Laitano, es una jubilada de esta facultad. Doctora, sobre este homenaje que le rizan a los jubilados tanto administrativos y docentes de esta facultad. Muchísimas gracias. Es una excelente oportunidad para que nuestra universidad, a través de la Facultad de Odontología, pueda rendir ese homenaje, ese tributo a nuestros maestros, a nuestros administrativos que ya se jubilaron. Ellos han tenido muchísima valía en todo su desempeño, han construido lo que esta facultad es, han tributado a todos los procesos de nuestra universidad y por ende es nuestro deber como universidad, puesto que ellos han construido patria y han construido universidad, es nuestro deber hacer este reconocimiento. Honor a quien honor merece. Es correcto, honor a quien honor merece y siento yo lo más importante que queremos que ellos puedan percibir es todo nuestro cariño y agradecimiento. ¿Es la primera vez que se realiza este tipo de homenajes? Sí, y esto se enmarca dentro de lo que es la reforma universitaria. Es un reconocimiento para la valía de estos distinguidos profesionales para nuestros maestros. Ellos fueron nuestros maestros y poder ver en ellos ese referente, ese ideal que todos los docentes debemos aspirar. Yo creo que este será el primero de muchos, ¿verdad? Que vendrán por delante. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a la decana, a la señora Zagra Cano Laitano, sobre este homenaje que está brindando la Facultad de Ciencias Médicas. Pues realmente estoy muy emocionada, que yo a un principio pensé, dije, me olvidaron, salía, me olvidaron, ¿no? Y esto fue realmente una gran alegría, recibir esta nota de invitación para homenajearnos a todos los docentes que acabamos de salir. ¿Cuánto tiempo en esta institución? 35 años estuve trabajando. ¿Y qué clases brindaba? ¿Era docente? Sí, era docente, di varias clases, casi todas las clases de universidad iba así, dando las clases, sí, desde primeros años hasta el final, ¿verdad? Y también tuve cargos administrativos también acá. Muy halagada por este homenaje que están realizándoles. Realmente, realmente, muy emocionada y halagada, igual como dice usted, realmente, porque es primera vez realmente que nos hacen este tipo de actividades. Como le decía la doctora, indudablemente que será este el primero de muchos que vendrán, ¿verdad? Ojalá, ojalá, así sea. Muchísimas gracias a la doctora Zagra Cano Laitano y también a la decana de la Facultad de Odontología, la doctora Blur de Spurcia. Desde la Facultad de Odontología, Daeri Ramírez, UTV.